Hoy es martes 19 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Familiares de Ana Mercedes Peña Pacheco, conocida como Meche, asesinada el pasado 25 de febrero en el barrio Sabanas de Valle dupar, exigen justicia para la pronta captura de la presunta responsable de este crimen. Aquí tenemos hoy a la mujer, la Iré Carolina Kelly Rapelo, la que mató a mi hermana. Es una asesina, está libre, queremos justicia. Meche va a vivir por siempre. Con éxito se realiza en la capital del Cesar la primera convención nacional de nutrición infantil organizada por la DPA. Es el primer congreso que se está haciendo y lo que se pretende es buscar, incentivar y contarle a la fuerza de ventas y a la fuerza que mueve todo el producto de Nestlé desde el punto de vista de nutrición, cuáles son los nuevos lanzamientos que se vienen a futuro en el mercado y cuáles son esos beneficios de esos nuevos lanzamientos. Hoy tenemos más de 120 personas de todo el país acá que trabajan con Nestlé y que orgullosamente mueven ese producto que hacemos acá en DPA en Valle dupar. La Alcaldía de Valle dupar ofrece incentivos tributarios por pronto pago para los que estén al día hasta el 2023. El alcalde Ernesto Orozco Durán, gerente de ciudad con esta visión y experiencia que tiene la administración, hoy llega a esta administración con el fin de garantizar que con los recursos que contribuye cada uno de los vallenatos podamos nosotros hacer realidad el plan de desarrollo que fue construido con la gente, para la gente y por la ciudad que nos merecemos. Por eso hoy es la invitación a que se vayan a la Alcaldía de Valle dupar, la tienen a la distancia de su mano en su número de celular, acudan a la página de la Alcaldía de Valle dupar y puedan pagar sus impuestos. Para todos los vallenatos hasta el 31 de marzo podrán disfrutar de un incentivo del 25% de descuento. Esto para las personas como lo dijiste que ya pagaron vigencia 2023 antes del 31 de diciembre. Un pensionado del Ejército Nacional identificado como Alex Alexander Tapia Vallejo de 40 años, fue asesinado a bala mientras se movilizaba en una motocicleta en zona rural de San Diego Cesar. Cruzeiro, la Unión La Calera y Universidad Católica son los rivales a los que Alianza FC se debe enfrentar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Creo que es un grupo competitivo contra el Cruzeiro, contra la Calera, contra la Universidad Católica. Digamos que requiere de nuestra mejor versión este torneo, este campeonato y eso es lo que buscaremos, llegar muy bien preparados para darle alegrías al equipo, a nuestras familias, a la institución, a la ciudad y todo lo que esto representa. Extra oficialmente se conoció que el Armando Maestre Paballó será el estadio donde Alianza FC disputará estos encuentros internacionales. 32 boxeadores de Valledupar, La Paz y Becerril hicieron parte de la jornada Boxeo al Parque, realizada por Inder en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el departamento, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, realizó mesas de trabajo con diferentes alcaldes para socializar la oferta institucional y concertar alianzas estratégicas. La idea es, además de presentarles nuestra oferta de servicios general, poder hacer mesas individuales de trabajo con ellos, ayudarles en el tema de la confección de los planes de desarrollo y que las comunidades puedan ser beneficiadas, no solamente los afiliados a la Caja de Compensación, sino que se vea impactado en este trabajo que hagamos en conjunto con los alcaldes, sean beneficiados esas comunidades. Al tratar de esquivar un vehículo de carga pesada, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Chiriguaná. La víctima fatal fue identificada como John Jairo Solano Orozco, quien se movilizaba con una mujer que resultó gravemente herida. En un centro asistencial se encuentran recibiendo atención médica los seis lesionados de un aparatozo accidente registrado en el municipio de Bosconia. Los afectados se movilizaban a bordo de un automotor y colisionaron contra un vehículo de carga pesada luego que perdieran el control del automóvil. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.